Música Hola amigos y aquí me encuentro con Dalet, quien es una de las biólogas educadoras en el Museo de Vida Silvestre. Dalet, cuéntale a todos esos televidentes cuál es el tema principal aquí en el museo. En nuestro museo el tema principal son los biomas del mundo, que son extensiones de terreno de gran tamaño en nuestra tierra y dependiendo de dónde estén, van a presentar un clima o un ambiente en particular. Ok, ¿y cuántos biomas ustedes trabajan aquí? En el museo trabajamos lo que son los 12 biomas del mundo. ¿Y en Puerto Rico hay algún tipo de bioma? Pues en Puerto Rico, como somos una zona pequeña de terreno, no tenemos biomas, pero sí tenemos lo que son las zonas de vida y algunas de estas están parecidas o son con vegetación similar a lo que son los biomas del mundo o algunos de estos biomas. Interesante, ¿verdad? ¿Y en qué bioma nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en el bosque tropical lluvioso, que es parecido a lo que sería el bosque del Yunque, aunque pues como nosotros somos una extensión pequeña de terreno, no vamos a encontrar animales de gran tamaño, así que sería entonces el bosque tropical lluvioso de África. Ah, pues muchísimas gracias Dalet y le exhortamos a todas esas personas que nos están viendo que vengan para acá para el Museo de Vida Silvestre y se busquen un poquito más sobre los diferentes biomas. ¿Cuánto es lo más cerca que ha estado usted de animales salvajes? Quizás del otro lado de la verja de un zoológico, pues sepa usted que en el área de la Verida Kennedy, justo en su marginal en San Juan, existe un lugar donde usted los puede apreciar a par de pies de distancia. Y aunque no están vivos, sí se puede tener la oportunidad de contemplar la grandeza de un elefante o el cuello gigantesco y altura de una jirafa, como el tamaño y ferocidad de leones y otros gatos salvajes en plena cacería. Este lugar se llama Mundo de Vida Silvestre y es un hermoso edificio donde se pueden conocer las diferentes biomas del mundo. ¿Qué es un bioma? Un bioma es una gran área de nuestro planeta que tiene su particular geografía y clima, como también un distintivo grupo de plantas y animales que se han adaptado para sobrevivir en el mismo. Eso experimentó nuestra reportera Nicole Márquez para este programa. Escogió la aventura de visitar este maravilloso lugar, conocido como Museo de Vida Silvestre de San Juan, el cual, si usted no lo conoce, lo hará en el siguiente reportaje. Veamos. Ya me encuentro aquí con Zenaida Díaz, quien es la administradora del Museo de Vida Silvestre. Zenaida, cuéntale a todos nuestros televidentes que nos están viendo cómo ustedes funcionan, qué días operan y qué tours ustedes realizan. Pues, cómo no, nosotros estamos ubicados en la marginal de la Avenida Kennedy, en el número 1075. Operamos de martes a domingo, de 10 a 6. Tenemos recorridos programados para el público a las 11, a la 1 y a las 3. Y para todos esos grupos que quieran venir para reservar o que algún maestro quiera traerlo, ¿es de manera diferente o tienen los mismos horarios? Sí, bueno, son los mismos horarios, pero operamos mediante reservación. Así que si son grupos de más de 15 personas, tiene que llamarnos al 787-480-5440 para hacer la reservación. Entonces, para que esos niños aprendan y se eduquen de una forma divertida, ¿ustedes tienen algún método? Sí, como no, hemos establecido los Overnights. Es un evento donde los niños se quedan con sus padres. Entonces, durante esa noche, pues, hacemos varias actividades educativas, talleres con materiales reciclados y demás. Y, pues, le invitamos al público que nos llame para que tengan más información y puedan reservar con tiempo su fecha. ¡Qué chévere! Y entonces, ¿ustedes también cuentan con otras facilidades? Pues, contamos con salones de conferencias, tenemos un teatro, tenemos un boardroom. Aquí se celebran diferentes actividades sociales como bodas, quinceañeros, desfiles de moda, eventos corporativos y demás. Así que también nos puede llamar para reservar y verificar los requisitos. Entonces, ¿cuál es ese numerito al que pueden llamar o de qué manera los pueden conseguir, ya sea por una página en Facebook o algo así? Como no, nuestro teléfono nuevamente es el 787-480-5440. Nuestra página de Facebook, Museo de Vida Silvestre. O nuestra página que es museovidasilvestre.com. Pues, Anaida, muchas gracias. Ahora yo me voy a seguir educando de las diferentes hábitats que hay aquí. Ustedes no se retiren, que seguimos con más de Nos Vamos de Paseo.